Yo, NC Luis 97, este es Nostalgia, 2018 Yo quisiera ser aquel niño del ayer Yo, cada día me levanto, grito no puedo más A vivir no soy capaz, me nega compañía Ha sido la soledad, he buscado la alegría Pero aún no la he encontrado Si tengo compañía, no se la pasa a mi lado La tengo tan cerca, y a la vez tan lejos Si estás en la casa, solo miro tu reflejo Encerrado en un cuarto, charlando con el espejo Solo estamos tú y yo, a veces alucino Siento que escucho una voz Pero me doy cuenta, que solo quedo yo Mirando las paredes, que solo pasa el tiempo Y ya no retrocede He llorado en mi cuarto, solo la tristeza Así la arranco, me duelen mis ojos De tanto llorar, a poco con esta vida Siempre me voy a quedar Yo quisiera ser aquel niño del ayer Yo quisiera ser aquel niño del ayer A veces me dan ganas de arrancar mi corazón Quizás solo con eso no voy a sentir dolor Guardarlo en una cajita Entregárselo a alguien que más lo necesita A ver si con el tiempo, todavía palpita Salgo a la calle, camino sin rumbo Veo a mucha gente, pero me siento solo Aquí en este mundo Quisiera dormir, caer en un sueño profundo Y ya no despertar, donde haya un mundo De pura felicidad Pero me despierto y veo la realidad Que mi única compañía ha sido la soledad Me miran feliz, pero también sé llorar Yo, esta es nostálgica Nostalgia En Siluis 97 Yo, quisiera ser Aquel niño del ayer Yo, quisiera ser Aquel niño del ayer Amén 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 Gracias por ver el video.